dándole que el presidente Nayib Bukele reaccionó con ironía sobre la publicación de una nota periodística del NBC News que destaca la incidencia del gobierno salvadoreño en la política interna de los Estados Unidos. El Departamento de Estado de Estados Unidos dice que nosotros tratamos de intervenir en sus elecciones, escribió en la red de Twitter Nayib Bukele. Veamos qué es lo que dice. El presidente Nayib Bukele reaccionó con ironía sobre la publicación de una nota periodística del NBC News quien destaca la incidencia del gobierno salvadoreño en la política interna de los Estados Unidos. El Departamento de Estado de Estados Unidos dice que nosotros tratamos de intervenir en sus elecciones, escribió en la red de Twitter Nayib Bukele. Después de ganar la elección para su escaño en la Cámara de Representantes, Norma Torres, demócrata por California, emitió un comunicado de prensa con una acusación alarmante. El presidente de El Salvador Nayib Bukele participó en la interferencia electoral extranjera en su contienda. Bukele, cuyo gobierno ha dicho que es Torres quien ha estado interfiriendo en sus asuntos, instó a los residentes del Distrito 35 de California a votar en contra de Torres en un tuit el año pasado. En los meses previos a las elecciones intermedias de este año, los diputados del partido de Bukele apoyaron abiertamente en las redes sociales. Digamos que no a Norma Torres porque ha causado tanto daño a El Salvador. Se lee en uno de los tweets, Torres dijo a NBC News que los miembros del gobierno de Bukele apoyaron abiertamente a su oponente en mitines y publicaciones en las redes sociales y dijo que fue acosada en persona y en línea con mensajes de odio y racistas. El Departamento de Estado lo considera un intento de influir en las elecciones. A lo largo de nuestro último proceso electoral, notamos con alarma intentos cada vez más directos por parte de algunos salvadoreños de influir directamente en ciertos resultados electorales en Estados Unidos, dijo un portavoz del Departamento de Estado en un correo electrónico. Como hemos dejado en claro en repetidas ocasiones, esto es inaceptable y lo hemos comunicado en repetidas ocasiones directamente al gobierno salvadoreño a través de los canales diplomáticos oficiales, dijo el comunicado. Es porque Norma Torres perdió casi 20 puntos y la otra vez va para afuera. Si sigue atacando a nuestro país, escribió Cristian Guevara, jefe de fracción del partido de gobierno, en su última intervención de este día. Desde Nueva York, informó para ITV Noticias, Gilson Rodríguez.